Las bolsas europeas comenzaron la semana de la alza en una jornada en que los bancos griegos y la bolsa de Atenas permanecerán cerrados. La bolsa de Santiago por su parte también abrió la alza en línea con los mercados internacionales y en una mañana donde destacó el alza de los papeles de aguas andinas y de ban médica. El peso abrió hoy a la baja frente al dólar enmarcada en las expectativas de un alza de tasas en Estados Unidos y un fortalecimiento de la divisa estadounidense frente a otras monedas. El cobre retrocedió a su nivel más bajo en casi dos semanas, presionado por la firmeza del dólar, los mínimos de varios años en el oro y el aumento de los inventarios, aunque alentadores datos y mercados de acciones más estables en China limitaban las pérdidas. El petróleo era cargado por la perspectiva de un aumento en las exportaciones de Irán luego de un anuncio que permitirá aliviar las sanciones en contra del país persa. Gracias por ver el video. ¡Gracias!